Hola, buenas tardes Roxana. En este mes, un mes muy importante, queremos seguir promocionando todo lo que sea la línea de cofres, regalos y cofrería que tenemos para lo que sea el Día del Padre. Contamos con las líneas de Paco Rabanne, contamos con la línea de Kenzo, Givenchy, Christian Dior, Polo. Todos vienen con un regalito extra, comprando la fragancia de 100, de 75 o de 50 mililitros viene un cofre con un gel de ducha, un neceser, una loción para después afeitarse que va de regalo para todos los padres. Queremos contarles también que trabajamos con todas las tarjetas. Máster y Visa, tenemos planes de 3, 6 y 10 cuotas sin recargo durante todo este mes de junio. Una promoción exclusiva para Farmacia Peatonal Junín. Por último y no menos importante, quisiéramos saludar en este día tan especial en el Día del Padre. Queremos saludar a todos los padres de esta hermosa familia que es la familia de Farmacia Peatonal Junín, que queremos hacer llegar a todas las familias de todas las farmacias de la Red Farmar y también queremos hacer llegar a todos los padres, nuestros clientes, que son la familia que necesitamos en Campo Farmacia Peatonal Junín. Un mensaje muy especial para mi papá y para todos los padres de toda esta gran familia de Farmacia Peatonal Junín.